Atención, atención, estafa de última hora en el 2024. Personas que compran casa y están mandando este tipo de cartas diciendo que ustedes tienen la última advertencia de que si no llamas te van a multar o se te va a acabar el home warranty. Aquí te voy a contar todas estas cosas, por qué esto es una estafa, cómo usted puede identificar que esto es una estafa, esto es lo que mi equipo va a estar empezando a mandar a todos los clientes que han comprado casa, porque este tipo de práctica mi gente puede hacer cualquiera perder cientos de dolores. Les voy a enseñar todas las quejas y demandas que tiene el BBB que es el Better Business Bureau, que es donde usted puede hacer quejas y mira cuánta gente se ha quejado, mira cuántas cartas estas han mandado. También les voy a estar diciendo que dice Chagipiti de todas las malas prácticas que se está viendo en este tipo de cartas. Yo personalmente recibí una carta a mi casa, o le voy a arreglar los datos de mi dirección y demás, pero esto le pudiera pasar a usted, así que tenga cuidado, espera hasta el final para que se pueda enterar y no le estafen porque esto es 2024. Así que si usted ha comprado casa o está por comprar casa, no deje de ver este video y por favor compártalo con otras personas. Ha habido más de 55 quejas al Business Better Bureau y al final no se ha hecho nada. La compañía todavía sigue enviando estas cosas y vamos a ver qué pasa. Por lo menos si usted está viendo este video, está advertido y lo único que le pido es que comparta este video a otras personas que le pudiera estar ahorrando muchísimo dinero. Yo voy a ver de qué forma puedo poner esto en las redes, voy a ver si lo puedo poner en Univision y en la televisión para que la mayor cantidad de personas no sufran de esto que le voy a estar contando en este video. Lo único que le pido es que le dé un like, suscriba, eso hace que YouTube ponga este tipo de video más adelante que otras cosas y menos personas pueden ser engañadas por este tipo de fraude. Sin más, déjame y te enseño todos los detalles de en qué consiste este fraude. Así que ponga atención. Hace unos días recibí este Final Notice, que quiere decir Última Advertencia, que se expiraba en Junio 18. Y si te das cuenta acá, te dan un Customer ID, te dan esta expiración, te dan un Final Notice y te dicen que es Home Warranty Division. Y lo que me asombró es que te dice el banco con que tú compraste. Y te dice que es requerida la respuesta a este email. Miren lo que dice acá. Entonces miren, en letra grande, Respond to this Notice Sequest. También lo tienen, no solamente lo ponen acá, sino que lo ponen acá. Y entonces, bueno, aquí, si te dan cuenta, este es mi nombre. Bueno, lo que ellos entendieron de mi nombre. Y bueno, te ponen un número de teléfono, te ponen, por supuesto, tu propiedad, la cual borrea ahí. Y bueno, te dice que, de nuevo, llames a este número y que este es Jorge Walker, que es el director del programa. Y te vuelve a poner el número acá. Te ponen el número en varias ocasiones. Y también te dicen que se hable español. Te la pone en inglés, pero para que todo el mundo caiga en el mismo home. Y si es inglés, te la van a poner por acá. Y si es español, por acá. Esta última advertencia es para informarte que la Home Warranty, que tiene esta propiedad en esta dirección, aquí está el truco engañoso, asegurada por Pinnacle Lending Group. Que es lo que tú dices. Bueno, ese sí es mi banco, ¿verdad? Se puede estar expirando o ya puede haberse expirado. Esto, mi gente, es engañoso, es tricky y esto debe ser penado por la ley. Ahora les voy a explicar todo lo que me dice Chávez Pt sobre la aspiración y les voy a enseñar todo lo que ha hecho el BBB, que es quien se encarga de hacer complaint de las malas prácticas que tienen las compañías, ¿verdad? Dice, nuestro récord indican que usted no me ha contactado acerca de su Home Warranty que no se haya expirado, que esté al día con la Home Warranty. Y entonces, aquí abajo, con la letra chiquita, dice, no todos los consumidores puede que previamente hayan tenido coverage con ese tipo de Home Warranty, que ese Superior Home Protection no está afiliado con el banco que te hizo el préstamo y que dice que el Home Warranty está administrado por Warranty Global Group. Este es el estafador, este es quien está mandando todas estas cosas y entonces yo me hice la tarea de buscar en internet qué hay por ahí sobre esta persona. Si usted ha sido afectado y usted ha dado su información, su tarjeta de crédito a esta compañía sin saber de dónde viene y por falta de información, pues entonces te aconsejo que llame al BBB, BD Business Bureau. Te voy a dar los datos en unos minutos. Primero, para aquellas personas que no entiendan qué cosa es un Home Warranty y qué cosa es un seguro de incendio, eso lo voy a estar explicando porque hay muchas personas que se compran casas y hay unas cosas que son requeridas y otras cosas que no son requeridas. El Home Warranty te protege los electrodomésticos más grandes como el aire acondicionado, el water heater y en ocasiones, no siempre, te protege la lavadora, la secadora y el refrigerador o la pompa de la piscina. Esos son cobres que tienes que pagar aparte. La mayoría de los Home Warranty te cubren las cosas más grandes y en la mayoría de los Home Warranty no te son claros en cómo y qué te va a cubrir. Hay algunos diferentes tipos de coverage o de planes que te van a decir bueno, si te pagas este plan te van a cubrir nada más que partes, es decir, que si se te rompe el aire acondicionado no te van a reemplazar el aire acondicionado sino que te van a reemplazar alguna que otra parte y si lo que se te rompió no es la parte que ellos cubren, ¡tadam! Mala suerte, te embarcaste, pagaste una cosa anual por gusto. Estas Home Warranty por lo general son de entre 350 a 700 y algo o más en dependencia de cuánto es lo que estás cubriendo y esto por lo general es por un año después tendrías que renovarla. Eso es lo que es el Home Warranty no es requerida para comprar una casa usted es opcional tenerla o no lo que la mayoría de las veces nosotros los realtos se la recomendamos porque tú no sabes cómo te van a estar entregando la casa muchas veces los vendedores hacen un maquillaje al aire acondicionado te imaginas que después de haber comprado una casa y pongas el down payment y los costos de cierre y te quedaste con una mano adelante y otra atrás como decimos los hispanos y después vengas que se te rompió el Guarejire o el aire acondicionado entonces estás en un gran problema un aire acondicionado te puede costar entre 6.000 a 15.000 o 16.000 dólares te imaginas el Guarejire te puede costar entre 800 a 2.000 dólares en dependencia de la mano de obra lo que te cueste el producto más todo el daño que te puede haber hecho en la propiedad por haberse explotado un Guarejire por eso es recomendable de ponerle el Home Guaranty y muchas veces la mayoría de las veces si ves personas que han comprado con nosotros miren esta y el Home Guaranty cubierto por un año que incluye lavadora, secadora aire acondicionado Water Heater por un año miren esta el Home Guaranty de la casa por lo general por lo general cuando usted compra una casa con nosotros nosotros tratamos de que el vendedor te pague ese Home Guaranty como garantía de que no va a tener problemas los extradomésticos principales de la casa por al menos un año no siempre se puede conseguir siempre es negociable pero siempre que se pueda mi gente nosotros estamos a pedirlo para nuestros clientes ahora ese es el Home Guaranty es opcional y es completamente negociable y cada Home Guaranty te da diferentes planes y no todos te protegen lo mismo por otro lado el seguro de incendio o el seguro hipotecario es diferente y más bien no lo protege lo que hace es proteger la propiedad pero quien realmente está protegiendo es al banco el banco te exige tener esa protección es un requerimiento para darte el préstamo porque el banco quiere asegurar de que si se incendia la casa él pueda tener su dinero asegurado aquí según la oficina de protección financiera del consumidor de Estados Unidos aquí está puesto desde mayo 24 le voy a dejar el link por abajo pero si quieres ver más en detalle dice que el seguro hipotecario reduce el riesgo del prestamista de hacerle un préstamo para que usted pueda calificar para un préstamo que tal vez no podría obtener en otro modo y aquí lo pone en grande el seguro hipotecario protege al prestamista no al prestatario pero es obligatorio porque usted necesita un préstamo y eso es algo requerido normalmente el seguro hipotecario viene en el pago mensual que te pone el banco la mayoría de las veces cuando usted utiliza mi mortgage calculero y va a ver esto es lo que utilizan los bancos el pago mensual está compuesto por el principal el interés ese si nunca cambia y tiene que pagar el home insurance en los taxes de la casa y el PMI es otra seguranza y creo que tengo otro video por ahí para hablar sobre el PMI pero este home insurance es del cual estamos hablando esto lo puedes modificar aquí en el home insurance muchas veces te cobran el 25% del valor de la casa otras veces es el 30% y bueno otras veces es un monto fijo por calculaciones que ellos hacen es importante que sepas que cuando tú compras una casa puedes pulsar el mismo que tenías en el carro muchas veces por tener el carro casa junto te minimizan el pago como si nada más que tuvieras una sola casa por separado con el carro pues esas son cosas que tienes que hablar con el seguro ¿cuáles son estos seguros grandes? como State Farm o State o con eso haga shopping porque es algo que usted puede cuando está comprando una casa hacer shopping y lo que tiene que hacer es hablar con el prestamista y decirle oye ayúdame a comparar entre uno con el otro o simplemente usted llama y compara no todos los prestamistas a veces te dan esos detalles por eso es bueno saber usted es algo que puede hacer shopping y que puede comprar bueno ya sabe cuál es la diferencia entre home guarantee y home insurance ya sabe que el home guarantee es opcional no tiene que pagarla sin embargo el home insurance sí y esta es una de las confusiones que tienen las personas que compran casa porque son mucha información para aprender en tan poquito tiempo y cuando pasa un mes de haber comprado la casa te dice que tienes que pagar esto tuve una clienta que me llamó ya había comprado casa conmigo hace dos o tres años pero no se lo está mandando solamente a los que están comprando casa nueva ahora sino que se lo está mandando a todo el mundo y lo menos que uno quiere es dejar de pagar la casa porque quién quiere que le quiten la casa ¿verdad? y cuando está diciendo esta frase engañosa de que es el que viene de la compañía de préstamo y toda la cosa pues uno no sabe si es del préstamo o si es un home garantir porque ni se acuerda qué cosa es por eso es siempre bueno que cuando te llegue alguna de estas cartas se la preguntes al prestamista o al realtor que te mandó el prestamista para que pueda volver a chequear estos detalles ahora vamos a ver quiénes son estos estafadores y qué ha pasado con el BBB que es el Business Better Bureau aquí el Better Business Bureau habla sobre quejas sobre el Warranty Global Group ¿se acuerdan que es la letra chiquita eso fue lo primero que busqué yo acá porque esa era la letra chiquita que había en Warranty Global Group esta compañía que está acá por supuesto cuando usted llama a eso ahí le van a tratar de hacer pagar a esa tarjeta de crédito y como que le van a dar a entender que usted tenía esa compañía claro ellos no te lo dicen en letras grandes lo ponen en letras chiquiticas acá pues miren acá cuántas quejas hay acá de que le está mandando estas letras engañosas dice miren esta esta empresa me sigue enviando cartas constantemente diciendo aviso final nunca he tenido ninguna garantía con ellos y no deseo tener nada solo quiero que dejen de enviarme estas cartas gracias entonces parece que el BBB está enviando esas cartas para quizás una demanda en un futuro Warranty Global Group envía una carta titulada respuesta de aviso solicitado en letras negritas te hacen creer que la garantía de la propiedad asegurada por imagino que el banco que le hizo el préstamo puede estar vencido o puede que ya haya vencido el nombre de la hipoteca que usan es el de nuestra compañía hipotecaria actual lo que te hacen creer que es una carta creíble sé que no tengo garantía de la propiedad en mi casa por lo que hacen creer que está tratando de estafarme para que le llame de eso miren cuántas cartas hay y al final es solo el principio después hay más y más y más miren esta el periódico que mandó igual yo le pregunté a HGPT oye me puedes averiguar quiénes son Warranty Global Group y si le han hecho alguna demanda por tratar de enviar correos a las personas tratando de vender un home warranty con información gañosa dice Warranty Global Group es una compañía que ofrece servicios de garantía para el hogar pero ha enfrentado numerosas quejas según los registros de Better Business Bureau BBB la compañía tiene un promedio de calificación baja debido a 55 quejas cerradas en los últimos tres años las quejas más comunes incluyen problemas con el servicio o la reparación y tácticas de marketing engañosas como el envío de cartas que sugieren urgencia y presionan a los consumidores para que compren garantías no solicitadas algunas de estas prácticas han sido descritas por clientes como tácticas comunes utilizadas por estafadores yo le pregunté ¿le han hecho alguna demanda? dice no se ha identificado ninguna demanda específica contra Warranty Global Group por enviar correos engañosos relacionados con garantías del hogar sin embargo ha habido investigaciones y acciones legales contra empresas similares que utilizan tácticas engañosas en su marketing de garantías al hogar por ejemplo en Arizona el fiscal general demandó a una compañía de garantías de hogar por prácticas engañosas como afirmar falsamente su tiempo en negocio y ocultar la identidad del propietario principal así como publicar reseñas falsas además en California una empresa tuvo que reembolsar a los consumidores engañados por correos engañosos que les enviaban falsamente sobre la expiración de su garantía del hogar yo le mandé la carta que me mandaron a mí preguntándole ¿qué ves ahí de engañoso? dice el documento que ha compartido contiene varios elementos que pueden considerarse engañosos y que son comúnmente utilizados en tácticas de marketing agresivo o engañoso dice uso de término final notice o notificación final este término puede crear sensación de urgencia y hacer pensar que el destinatario ha ignorado comunicaciones previas aunque no sea el caso dice implicación de una relación con el prestamista hipotecario aunque en letras pequeñas se aclara que no están afiliados con el prestamista original el documento está diseñado de manera que inicialmente parece ser una comunicación oficial relacionada con el préstamo hipotecario llamado a la acción e instrucciones como please call immediately y la declaración de que esta es la última tentativa para contactar al destinatario son estrategias para presionar al consumidor y actuar rápidamente sin darle tiempo para considerar y verificar la validez de la oferta las leyes de Nevada sobre prácticas de marketing engañosas dice en Nevada como en muchos otros estados existen leyes que prohíben prácticas comerciales engañosas estas leyes están diseñadas para proteger al consumidor de afirmaciones falsas o engañosas sobre productos o servicios según el capítulo 598 de los estatutos revisados de Nevada en ARES se considera una práctica comercial engañosas cualquier acto que pueda engañar al público sobre la naturaleza características cualidades o cantidad en un bien o un servicio y aquí te voy a poner para no aburrirte más le das pausa y puedes seguir lo demás que me puso el chat GPT bueno mi gente esto es cosa seria y nosotros a veces los latinos que acabamos de llegar y que apenas compramos nuestra primera casa o que la compramos hace 2-3 años y todavía no entendemos de este lenguaje de real estate pues mucho ojo por eso les pido por favor que compartan este video lo antes posible porque yo sé que a lo mejor no es usted pero muchas otras personas están pasando por estos engaños déjeme saber si a usted le ha pasado esto si conoce a alguien que le ha pasado póngalo ahí y mándale este video ahora sin más todas las personas que siempre llegan hasta el final yo leo un poco de los comentarios que he mandado anteriormente aquí tengo a Luis Andrew dice asombroso Dios finalmente había cambiado mi vida a través de la señora oh aquí parece que ya empezaron los reply de estas personas siempre recuérdense que puede haber estafa hay estafa donde quiera hasta en los comentarios de youtube así que ojo miren que es lo que lo que ponen verdad lean primero vamos a ver que otro comentario tenemos por aquí dice bueno dice no coman cuentos esta mentira cual es la que esta persona compró con mil dólares con mil dólares soncillos dice que es mentira bueno eso es por unos clientes que compran un apartamento con un programa de home is possible para que tengan una idea a este cliente y esto si no es una estafa pero usted usted va acá y busca los programas de ayuda y entre los programas de ayuda hay un programa que te puede dar mira estos son programas de nevada puedes ir acá se llama home is possible.org today rate y te dicen los intereses y todos los programas de ayuda miren por ejemplo este programa de ayuda te da hasta el 5% de down payment y bueno yo tengo un video completo por acá que te lo voy a dejar para que tú entiendas un poco que no es estafa también a esos clientes aparte que le pagamos todo el down payment le negociamos los costos de cierre por lo tanto como el apartamento es un apartamento que costó 204 mil dólares no recuerdo 207 mil dólares pues entonces el down payment es poquito los costos de cierre son poquito por eso a esa persona le pudimos ayudar con casi todo el dinero aparte de las negociaciones que hicimos eso mi gente no es una estafa si quieres chequeanos los reviews de todos nuestros clientes y bueno si quieres nos puedes llamar y verificar puedes llamar al BBB para que pregunte sobre nosotros y no por gusto bueno gracias a ustedes hemos estado en el top 1% de todos los riesgos como también te digo que no a todo el mundo va a poder calificar porque hay que cumplir con ciertos requisitos y que no todo el mundo lo tiene bueno a ver quien más tengo por acá aquí tengo esta persona Valgo Verga Valgo Verga ay mi madre pero bueno aquí dice buenas bro cual sería la mejor opción para abrir mi primera cuenta bancaria radico en Detroit por si acaso le tengo el ojo puesto a Sirivan pero no estoy totalmente seguro la quiero más nada para recibir depósitos algunas compras en línea pago de servicios etcétera muchas gracias de antemano no sé me imagino que sea no sé si es hombre o mujer pero bueno amigo o amiga te voy a decir que yo donde abriría la cuenta es donde más bancos haya en el lugar donde estás porque lo primero que tú pones por ejemplo Bancos América Huelfargo que son los más grandes Chase no te lo recomiendo porque son los que más FIT te ponen pero entre Huelfargo y Banco América son bastante populares y pues vamos a decir que hoy estás en Detroit pero mañana vienes para Las Vegas o te vas para Florida o te vas para otro estado y es donde más bancos hay así que también tienes esa posibilidad ¿no? Sirivan es un banco grande también pero bueno tendrías que hacer el shopping no es una mala opción pero es lo que quiero que compares lo más importante es saber cuáles son los FIT que te van a estar cobrando aquí tengo a Janet que me está diciendo hola viene a vivir para Las Vegas si tengo una casa por acá que sea barata cerca de Las Vegas bueno llámanos aquí te dejo un like corazón y te mando para que nos llamen ¿verdad? aquí tengo este Las Vegas 360 este equipo está a nivel que es inigualable apoyando a la comunidad y ayudando a crecer felicidades a esa pareja oye pues muchísimas gracias por esos comentarios tan bonitos saludos amigos por eso tengo este último de leymer que dice buenísimos los videos como siempre con los datos reales y ejemplos concretos bueno eso ha sido todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas ya sabes si llegaste hasta el final y no me has dado todavía un like ya me estoy despidiendo dale like comparte porque esto te va a ayudar a ti me va a ayudar a mí y Dios también te va a ayudar si estás queriendo comprar o vender fuera del estado de Nevada llámanos porque también tenemos realtors que te pueden estar ayudando eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video chao chao